Y duermo a ver si sueño que me cargo al presidio. Carmen, ¿eso? Y tú Isabel, supongo. Hola, ¿cómo estás? Encantada. ¿Quieres tomar algo? No, gracias. Solo puedo estar un momento. Tengo mucha prisa. No sabía si iba a reconocerte cuando nos citamos por teléfono. Por eso te dije lo de la revista. Te creí más... alta. Yo tampoco te imaginaba así. Me sorprende que Alfredo tenga gustos tan... diferentes. ¿Quieres fumar? No, no, gracias. No fumo. Desde luego. No nos parecemos mucho. Bueno, ya estoy aquí. Tú me dirás para qué tienes tanto interés en verlo. Creí que sería importante que habláramos y nos conociéramos. Algo no equivocado, pero pensé que sería bueno para las cosas. Me has dicho antes por teléfono que sabías desde hace tiempo lo mío y de Alfredo. Sí, desde hace más de un año sé que te acuestas con mi marido. Y yo sí suena un poco fuerte. Es un poco fuerte. Pero en fin, no te asustes que no vengo a hacerte ninguna escena de mujer celosa defendiendo ante el amante la posesión de su hombre. Me da la impresión de que esta conversación no va a ser nada fácil. He venido porque me muero de ganas por saber lo que tienes que decirle. Me imagino que no será que me separe de él para quedártelo. Porque tú estás casada. No, 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 no. Yo estoy bien así. Perdona que te sea franca, pero es verdad. No sé cómo, pero hemos logrado mantener un difícil equilibrio entre los tres. Bueno, gracias a tu comprensión, también. Es verdad. El hecho de esta hora ha surgido un problema que amenaza con romper nuestra situación. Hay otra. ¿Otra? ¿Y alguna vez tienes otra, Nancy, aparte de ti? Sí, sí. Es una secretaria de su trabajo. Muy guapa y soltera. Ah, pues, de esto sí no sabía nada. ¿Y por qué me lo dices a mí? Porque quiero que me ayudes a recuperarlo. No sé qué hacer, contigo no tenía celos, la verdad. Eres una mujer, pero ella... Eso sí que tiene gracia. Lo siento. Pero eso es toda tuya. ¿Qué voy a hacer yo? Es normal que el marido cambie al amante de vez en cuando. ¿Sabías que te ayude con eso? ¿Cómo? Sorprendí. ¿No crees? Perdóname, pero es que a ti también te interesa. ¿Sabes que el amigo con él no tiene demasiado peligro? Que yo soy casada y no voy a intentar quitártelo. Pero ella es soltera, como te he dicho. Pensé que eso a ti te preocuparía. Si te digo la verdad, en este momento, lo que haga mi marido o deje de hacer, me tiene sin cuidado. Ay, estoy perdidamente enamorada de otro. Y mientras más entretenido esté Alfredo y menos ocupe de mí, mejor. No sabía que tú ni creías que era la pobre infeliz esposa, que yo era noche tras noche la ofencia del marido. Eso pasó al principio. Y la pasé muy mal. Pero luego reaccioné y me decidí a buscar a otro hombre. ¡Que lo encontré! El hombre perfecto, el hombre perfecto, el amante ideal, el ser más dulce, amable y encantador que he conocido en mi vida, tu marido. ¡Fernando! ¿Sí? ¿Me encuentras? ¿Me encuentras? ¿Qué? ¿Qué? ¡Ay, pues, qué? ¿Por qué? Estamos juntos desde hace unos cuantos meses. Alfredo fue despistado y le he pillado montones de datos tuyos. Así que no me fue difícil dar con su identidad. El resto fue fácil, buscar a tu marido y conquistarle. Las mujeres podemos hacer esas cosas cuando queremos, ¿no? No es una venganza. Le lo hacemos. Bueno, al principio tal vez hubo algo de eso, pero luego ya no. Como ves, no puedo ayudarte con lo de mi marido, porque a mí ahora lo único que me importa es conservar al tuyo. ¡No, no, no, no! ¡Dios mío! ¡Y por tanto de lo mío, Tom! Sí, ¿lo sabes? ¡Yo se lo dije! Un poco de sinceridad que de vez en cuando nunca viene mal. ¡Qué desastre! ¿Por qué tuviste que hacer algo así? Dice tú la que lo hiciste, no yo. Yo solo jugué al mismo juego. Eso es todo. Y no te vuelvo a mentir por él. ¿Y ahora? ¿Qué vamos a hacer? ¡Ay, me imagino que ha seguido viviendo y no ponernos malos a la vez! Es que yo no tengo solo de ser tan comprensivos cuando nos engañan, como cuando los que engañamos somos nosotros. Yo quiero a mi marido y al tú. De forma diferente a cada uno. Y me he dado cuenta que puedo estar así, perfectamente con los dos, como tú estabas antes. ¿Y yo? ¿Qué voy a hacer ahora yo? Como diría Clark Gleyber en el final de Lo que vienes, se llevó. Francamente, querida, eso ya no me importa. Incantó que me tengo que ir. Tengo hora en la peluquería. Encantado. No, 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 no Gracias.